Hola Virgo, bienvenido al canal y bienvenido a tus predicciones semanales, aquí te mando toda mi energía, te mando toda vibración Como ustedes saben, soy Daniel Verdín y de aquí gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro seguimiento al canal Por lo cual vamos con el signo Virgo, vamos a ver cómo están esos ascendentes, esa alineación de los planetas, cómo estará la energía Vamos a iniciar el tarot de la evidencia para aclarar lo que va a suceder, lo que va a pasar en las próximas horas Y tenemos el poder de los arcángeles, las cartadosos, para informarles un poco la situación y lo que van a vivir, lo que van a acontecer de manera muy importante Así que esto es un poco aclaratorio para que sepan en qué punto está la situación en estos momentos a nivel general Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle un poco la vuelta Cualquier duda tiene el whatsapp para consultar en privado y recordarles, suscríbanse, es muy importante para seguir haciendo estos interactivos Denle a like, compartanlo y denle a la campanita Bueno, vamos a comenzar con mucha fuerza, con mucha energía Y vamos a ver qué va a pasar con el signo Virgo, cómo se va a comportar, digamos, en el amor Qué es lo que va a suceder Espero que lo disfruten, que les guste, que conecten de verdad Vamos a ponerlo bien en pantalla para que se vea muy claro Bueno, de entrada veo que están todavía, hay cosas como por resolver, ¿vale? El príncipe, el príncipe de espada, aquí veo como que hay todavía como una lucha Cosas que se tienen que debatir, que se tienen que hablar, ¿vale? Porque veo cosas que todavía están un poco en un punto Aunque va a haber un cambio de rumbo, siento que algo va a suceder en el último momento Que arreglará, digamos, arreglará todo, la situación Digamos como que hay algo que va a pasar o que van a vivir Que hace que todo se vuelva a encaminar En la de oro nos está hablando de que todo, digamos, vuelva otra vez a surgir entre ustedes Va a haber un cambio importante Y yo siento que ese camino vuelve un poco a un punto de equilibrio necesario Para que las cosas vuelvan a ser lo que fueron, ¿vale? Entonces eso es algo que sé que va a venir y que les va a dar a ustedes un gran equilibrio Una situación que estoy seguro que va a ser totalmente para bien Y eso hará que las cosas vuelvan otra vez a un punto importante de vuestra vida Así que por ahí ya les adelanto lo que yo siento que va a suceder de verdad Y lo más importante es eso, es como que yo veo grandes propósitos Grandes cambios, grandes acciones que va a determinar muchas cosas que hasta ahora no han podido hacer Incluso aquí se ve que la decisión ya viene en camino La fuerza, la energía Aquí se ve el avance por parte de ustedes también Todo lo que realmente van a empezar a aclarar Vamos un poco a ver qué nos marca la última línea Vale, qué es lo que va a surgir Bueno, claramente aquí lo marca El amor está brillando por su ausencia Veo la reina de espadas donde se ve claramente Donde ustedes van a equilibrar toda la fuerza Aunque aquí todavía hay cosas que deben hablar, solucionar Para que esto vuelva a ser lo que realmente fue Porque eso está creando momentos difíciles Porque yo sé que ustedes se le han puesto las cosas a cuesta arriba Han tenido ciertas dificultades, que es lo que se puede aquí Digamos, no se puede tocar más fondo Ya no se puede hacer más Aquí por eso veo que es un volver a comenzar Volver a empezar Y les puedo asegurar que la situación va a dar un cambio Muy importante para ese signo virgo Por lo cual, lo que les quiero adelantar Que yo estoy seguro Que lo que va a pasar y cómo va a pasar Va a ser realmente para bien Es como que todo se vuelve a, digamos, a unir Es como una gran unión Un gran compromiso Que estoy seguro que esto le va a dar mucha alegría Y mucha estabilidad Eso es lo que estoy seguro Que ustedes van a vivir de manera muy importante Y este es el acontecimiento Es la acción que va a pasar a partir de ahora Ahora, lo que les quiero adelantar es Que deben confiar plenamente en tu pareja Plenamente Porque siento que lo que viene es diferente Es nuevo Y eso les va a dar a ustedes Una acción totalmente de gran compromiso Vamos ahora directamente con las cartas De dos a ver cuáles son los mensajes Vamos a ver qué nos sale Nos sale la conclusión De cosas que van a debatir Que van a hablar Comprensión por ambas partes Y la nueva visión De lo que se va a hacer De lo que se va a llevar a cabo O sea, que están en un momento Que yo de verdad considero Lo primero es que van a concluir Van a definir cuál va a ser Vuestro presente y futuro Y van a tener la comprensión De adaptarse a lo que sea Para poder seguir hacia adelante Y va a haber una nueva visión De vuestra situación Y eso es muy importante Que lo tengan en cuenta Por lo cual siento que Las cosas realmente van a mejorar Y estoy seguro de ello Vamos a ver qué nos sale Con el poder de los arcángeles Nos sale perspectiva Existe un Digamos un modo mejor De hacerlo Una pasada para la reflexión Y la comprensión profunda Atrévete a ser diferente O sea que tenemos que intentar Cambiar completamente Para que esto tenga ese cambio Esa mejoría Tenemos que tener una perspectiva Diferente De las anteriores Para que no volvamos a lo mismo Para que las cosas Salgan adelante Para que haya un amor Para que todo se una Para que haya futuro De presente y futuro Y hay una estabilidad Y una gran continuidad Esto es lo que nos marca ahora mismo Y esa es la perspectiva Que yo siento que ustedes Van a vivir a partir de ahora Así que felicidades Y espero que todo salga Realmente bien Cualquier duda Tienen el whatsapp Para consultar conmigo Y nada más Les pido que se suscriban Que lo compartan Que le den a like Que escriban debajo de los videos No olviden darle a la campanita Para que le lleguen las notificaciones Y nada más Me despido de ustedes Les mando toda mi energía De actuación Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video